Usted militar... Yo estoy haciendo mi trabajo. No, usted está haciendo... Usted está haciendo mi trabajo. Está vaciando, está vaciando. La hermana de Perna, usted está haciendo un trabajo ahí así como... ¡Que la saquen de aquí! ¡No, que se la vieron de aquí! No la queremos... ¿Esa ropa que usted quiere decir? No, ¿qué le dice, señora? Esa la lleva... Le dice, maquina, déjame, déjame, déjame... Él se caña... No, no voy a opinar nada porque yo estoy haciendo mi trabajo. Yo le estoy diciendo que por respeto... no hagan lo que usted está haciendo es lo que yo estoy haciendo mando a callar y ver de allá adentro porque se lo dijo al hermano el hermano de Berlina mando y tuve yo que me teme mando a callar y ver yo lo que estoy haciendo es mi trabajo como están haciendo todos ellos pero que yo estoy callando a mi gente como están haciendo todos ellos que hay que sacar todo el mundo que hay que sacar en el cualito como estamos haciendo tu trabajo yo te sueldo mi trabajo que las saquen de aquí de esta mesa no tengo que hacer 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 ¿cuál es la situación? porque me lo veo que un sentón que estoy cayendo los centros de los hombres yo estoy haciendo mi trabajo ¿a dónde lo he hecho? no, Darío, mira, mira pero que está no la marca pero tú es que no se déjame no, 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 no yo la saco a los señores a todos sacan vosotros tenemos que hacer pero oye, mira con muchas personas armadas yo soy mujer de equipo entra a los vehículos no, 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 no yo te quiero mucho camina perdón, perdón te quiero mucho de respeto pero yo no, no, no pero acuérdate que nosotros nos vamos a dar un ejemplo de civismo porque hay una tensión me han llamado 100 veces y esto es riberón ilegales se lo voy a decir señor Domínguez claro, que no dijo ahí que no iba a entrar a tiro claro, él mismo malísimo pues el otro es un hermano todo escúchame, ¿cómo tú dices que yo ando con la ilegal? camina, mi amor ven, vamos a dar una requiza camina a buscar ven ven a los tres vehículos a buscar un guardia de a tu cualquiera que vaya a mi vehículo pero bien, mire yo creo perdón que el mejor aporte que nosotros haríamos oye, pero no venga a ofenderme pero está bien tú me estás diciendo algo que no es así pues lo retiro yo te voy a venir también a reclamar que yo no puedo dejar que ustedes van con abacores no, no ven a traer aquí se ve un cliente que puede pedir militares que por ley me corresponde con el legislador y no lo ando y tú lo sabes y no lo ando entonces no, no, no no, no, no no, no, no lo y no, no, no y tú estás contento aquí con nueva tenemos nueva con nueva y con nueva oye no oye yo nada la cara no 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 yo y 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 No, 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 no.